Un gobernador, ¿su reflexión acerca de esta argencarna y de la ganadería hoy en Santa Fe? Bueno, muy contento porque creemos que este es un gran evento, es la primera edición, un evento único, como nos decía recién el ingeniero Dardo Chiesa, presidente de CRA, es un evento único por su tipo, por su característica en la Argentina y en Sudamérica. Santa Fe es una provincia ganadera desde el sur hasta el norte, sus 19 departamentos producen buena ganadería, tanto bovina, ovina como porcina, somos muy competitivos, pero la Argentina en su conjunto es un país ganadero, tenemos una marca instalada a nivel nacional y a nivel internacional que nadie discute y me parece que poner en valor la cadena de la carne, generar un evento donde se puedan reunir los distintos eslabones de la cadena, donde se puedan exponer los avances en genética, en buenas prácticas, donde se puedan discutir la problemática del sector y de alguna forma marcar agenda también para que el mundo de la política a nivel nacional y a nivel provincial también tenga en cuenta las necesidades, los reclamos y las reivindicaciones del sector me parece realmente muy importante.